Doctor, ahora sobre la expectativa de pena, los delitos que se le imputan a Rodolfo Fridman, ¿a cuántos años como máximo puede llegar? Y en el caso de su esposa también, ¿a cuántos años como máximo se puede condenar? Los tipos penales tienen diferentes marcos. Por dar un ejemplo, la administración en provecho propio tiene un marco de hasta 10 años de pena privativa, de libertad. Después tenemos que empezar a ver, y esto se ve durante la investigación de acuerdo a lo que se va acotejando, si es que de repente hay agravantes o no en los otros tipos penales. Esto es relativo de acuerdo a cada tipo penal, pero tienen marcos penales elevados. ¿10 años también es el de la señora? El de lavado en el inciso segundo es de hasta 10 años. Y en el caso del diputado, ¿él está por asociación criminal? En el caso de él, ¿cuál es la expectativa que se podría llegar? Diputado Noguera. También en administraciones de hasta 10 años. Y él también está en la asociación criminal, que también tiene ese marco penal. Bueno, es parte de la explicación que está dando el fiscal, Osmar Legal, que está a cargo de esta investigación. Son bastante altas las expectativas de penas también que se tienen, sobre todo para los principales imputados. Recordemos, está imputado el exministro de Agricultura, Rodolfo Fridman, actualmente es senador por Colorado de Añetete. También está su esposa, Marli Figueredo, y también está el diputado Eber Noguera. Posteriormente también la imputación es para la contadora y para el que fuera su secretario privado cuando él era gobernador. El fiscal explica que uno de los que era accionista de la firma ESA no está imputado en esta causa y él ya claramente reveló que es una de las personas que habría actuado como informante de la fiscalía, que habría aportado los datos para que ellos inicien esta investigación. Esta investigación también el fiscal justificó por qué no solicitó prisión para ambos legisladores, tanto para el senador como para el diputado. Lo que el fiscal también está diciendo es que van a seguir con estas pesquisas para más adelante y poder tener todas las documentaciones. Recordemos qué es lo que hay para cada caso. En la imputación contra Rodolfo Friedman, el fiscal señala que él habría capitalizado esta firma ESA. Esta firma finalmente termina ganando licitaciones para la provisión de merienda escolar de la gobernación. Y lo que hace la fiscalía es decir que Rodolfo Friedman capitalizó esta firma, contrató a dos prestanombres para que sean el rostro visible de estas firmas y que les exigió a ambos que le rindan el 80% de las ganancias. ¿Cómo hacen ellos el UNE con Flecha aquí? Ellos dicen que se abrieron cuentas bancarias a nombre de las firmas donde se iban depositando las ganancias y que estas ganancias finalmente eran retiradas por el propio Rodolfo Friedman. Incluso ellos tienen un cheque que fue expedido a nombre de la empresa por un monto de 50 mil dólares y que se utilizó para pagar una camioneta de la marca Mercedes-Benz. Esta camioneta le fue entregada a su esposa Marley Figueredo en diciembre de 2016. Lo que dice el fiscal es que ella habría tenido conocimiento de que ese vehículo se pagó con un cheque de esa firma. O sea, sabiendo que ese dinero venía de esa firma. También lo que señalan ellos es que Rodolfo Friedman habría adquirido una obra de arte por valor de 35 mil dólares y que para pagar esto hizo una transferencia bancaria. Y que esta transferencia bancaria también se hizo desde una de las cuentas de la firma ESA. Es parte de las evidencias que ellos están mostrando aquí en esta conferencia de prensa que constan para demostrar que Friedman efectivamente utilizaba el dinero de esa firma ESA que era la que terminó ganando la licitación por casi 16 mil millones de guaranías para la provisión de almuerzos escolares a la gobernación. También el fiscal dice que ellos tienen la manera de demostrar que Eber Noguera, el diputado participó de todo esto sabiendo cómo era el esquema de manipulación de esta firma y quién era la persona que terminaba quedándose con la mayor parte del dinero. Empieza ahora esta investigación, recordemos que esto tiene que ir a consideración de un juez, sobre todo el pedido de desafuero para ambos y posteriormente queda en manos del Congreso decidir también despojarles de sus fueros. Recordemos, fueros es para que se sometan a una investigación, no es que van a perder aún su banca. La pérdida de la investidura ya queda como única potestad de los legisladores. Perfecto Rocío, muy buen resumen, muchas gracias. Recordemos entonces ahora a estas alturas, Friedman Alfaro es ex ministro de Agricultura y Ganadería y se predispone a reasumir en la Cámara Alta.